Este es el cuadro nuevo y esto es la forma en que yo trabajo y desarrollo un óleo tengo aquí un boceto a escala ya previamente cuadriculado y mi lienzo que también está cuadriculado en relación a esta escala poco a poco voy dibujando los elementos para dar el término y la conformación ya de mi pintura tengo aquí en mi mesa algunos elementos que utilizo aceite de linaza, barniz damar, mi paleta de color algunos pinceles, tengo aquí trementina muy importante y algunos cuadros ya terminados me encantan los leones son óleos y al fondo a ver si mi rodilla me lo permite estirarme un poquito está uno de mis cuadros favoritos es el gran elefante azul un óleo de formato grande y muestra al último elefante sobre la faz de la tierra huyendo de las penumbras y oscuridad del mundo y acompañado de un pequeño niño en una relación humano y animal que bueno se torna solamente en esta ocasión ya terminé la primer capa con los colores más acercados al a la fotografía de que me sirvió de modelo del jaguar los tonos más parecidos dejando una capa previa para después empezar a detallar por zonas y en la primer capa todavía se alcanza a ver un poco de la cuadrícula pero eso es normal voy a esperar a que seque y después seguir con con algunos detalles trabajar más el volumen rescatar algunas zonas de luz pero sobre todo trabajar la textura del pelo en este momento ya terminé de modo general el área total del cuadro ya están insinuados los colores de cómo podría ser ya la idea que determine mi obra poco a poco trabajaré el pelo del jaguar acercarme al volumen las rocas que están a los lados y trabajaré en zonas más pequeñas para poder determinar ya detalles en la parte final del cuadro ya trabajé las zonas que circundan al jaguar un trabajo de textura de roca volumen juegos y tonos de de gris, verde, azul matizados ya en su conjunto y ahora pues estoy en la parte definitiva con el jaguar hay algunas zonas que que están ya dando el volumen general del del rostro y ahorita con pincelada corta voy a ir terminando y detallando esas esas zonas para dar el el mejor terminado casi de pelo por pelo y en esta parte todavía hay una ausencia de de sombra poco a poco se va a ir integrando todo a la al al cuadro chau